Cuando íbamos en campaña yo había aprendido a leer enseguida, a los 6, 7 años ya leía, me gustaba mucho leer y les había aprendido a leer, ¿no? Y mi padre venía, que iba a llevar animales al matadero porque era empleado de una camisería, de unos camiseros que teníamos. Entonces iba a llevar a los animales al matadero y volvía y traía todos los días del debate. Así que yo el debate lo leía desde 1933, por ahí. Entonces leía eso a mi padre y a veces léeme lo que es el discurso de Herrera, léeme el discurso de Che Goya, todos éramos blancos en casa y del partido se hablaba mucho y esas cosas. Veteranos que venían a gaucho, que venían a hablar con papá y eso. Bueno, mi madre era blanca tremenda, era descendiente de Artiga también. A mí me gusta mucho la historia. Soy orivista a muerte, considero que es el hombre fundamental del país. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video